Saludos, estimados amigos, les habla Javier Martínez nuevamente por acá con ustedes. En esta ocasión para llevar el video número 3 de nuestro curso práctico de Tailwind CSS 3. Y en esta ocasión vamos a finalizar la sección Main que comenzamos a realizar en el video pasado. Veamos cómo debería quedar al final de este video. Bien, esta es la forma en que debería quedar al final de este video. Aunque en el previo colocamos ya este título, no le dimos este tamaño y tampoco colocamos este párrafo. También realizamos acá un par de botones y ajustamos más la imagen. Además de que subimos un poquito más la parte de la presentación. Lo que pudiera ser la presentación principal de nuestro sitio que estamos desarrollando con Tailwind. Pero son importantes los detalles que vamos a estudiar. Comencemos. Bien, Cibernauta, bienvenido a este video número 3. Si ya viste la introducción, ya te habrás podido dar cuenta que partimos de acá. Para que nuestro punto de llegada sea el ajustar esta zona del Main un poco más. Muy bien, aquí teníamos en nuestra clase, en nuestras clases que están dentro del div, teníamos una forma de lograr este objetivo que teníamos acá. Y era utilizando los PY y P9 en el caso del primer texto y en el caso de la imagen lo utilizamos con flex, con el items center y el tamaño con el 80. Y a todas estas le añadimos un justify around a nuestra clase principal en Main. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearnos aquí un div. Ok. Para tratar de ajustar en primer lugar lo que será el título. Vamos a colocarle así, class. Aquí estaba investigando que en el manual, en la parte del width, quería dividir precisamente la zona de la pantalla en dos. Así, tal cual, la vemos aquí, pero creo que esto es mucho ajuste manual, ¿sí? Aquí tenemos esta propiedad que es la propiedad width y la propiedad width 1 medio y width 1 medio. Me permite crear precisamente los dos bloques utilizando esta fracción que yo necesito en la pantalla. Si, entonces, bueno, vamos a colocar acá esta prueba, W-1 medio. Esta sería la del texto y esta otra sería la de la imagen. Entonces, provisional, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar esta parte de aquí. Para ir tomando de estos, de este código, pasado, lo que nos interesa. Muy bien, entonces, ahora, aquí tenemos el texto. Aquí iría el texto. Y acá iría la imagen. Así. Vamos a guardar. Y vamos a ver cómo se refresca. Aquí tenemos texto, imagen. ¿Sí? Muy bien, ve que el tamaño, incluso, del fondo, del fondo que veis acá, el VGREP 100, también se ajusta al realizar este tipo de cambios. Bien, entonces, paso a hacer lo siguiente. Voy a colocar, esto lo pudiera colocar, este texto, mira, aquí lo coloqué dentro de un div. Pudiera ser válido, pero bueno. Lo más lógico es colocarlo o dentro de un párrafo o dentro de un H. Yo lo voy a colocar dentro de un H, porque debajo de este H yo voy a colocar un párrafo. ¿Sí? Entonces, será el H2. Y después hago el estilo correspondiente. Hago el cuadre de el tamaño de la fuente. Vamos a ello. Podemos, entonces, trabajar aquí con el H2 class. Aquí sí voy a utilizar este text 4L. Así, me lo copio. Lo paso para acá arriba. ¿Ve que estoy utilizando un H y ahora no un div, porque los voy a colocar más organizado y que se identifique que este sería como el título del párrafo que viene a continuación? ¿Ok? Obviamente, el título sería la gran pizzería T. Así. Y guarde. Vamos a ver cómo va quedando. Ahora sí, ¿eh? Yo también pudiera colocarle una fuente en negrita. Para ello coloco aquí un font bold. Ahí lo tengo. Ahora sale en negrita. ¿Eh? Perfecto. Vamos a la parte aquí de la imagen. ¿Sí? A la parte aquí de la imagen. Disculpa. Eliminamos esto. Y subimos esto para acá. Vamos a ver aquí en esta mitad donde queda la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver. Ve. Nota que ahora sí se abre esto un poco más por el tamaño de la imagen. Pero sigue habiendo la división de dos zonas. Es decir, la zona del div de un medio, que es la parte del texto. Y la zona del div de un medio, que es la zona de la imagen. Obviamente, este tamaño yo se lo pudiera cambiar. Pero bueno, provisionalmente vamos a dejarlo así. Vamos a seguir trabajando aquí con un adicional. B. Nota que aquí está el título muy pegado hacia el margen izquierdo. Entonces, voy a correrlo unos cuatro píxeles. Entonces, tendría que ser algo así como un MX4. Como hicimos aquí con el menú. Pero bueno, MX4. Allí se despega un poco más. Allí lo tenemos. ¿Ok? Ahora, vamos a colocar aquí el párrafo. El párrafo complementario. ¿Sí? Perfecto. La mejor pizza. Y el mejor ambiente para usted y su familia. Cualquier texto. ¿Ok? Guardamos. Aquí va a salir exactamente debajo. Ve que aquí no hemos justificado esto. ¿Sí? Si no, él cae aquí. Porque automáticamente, él está con este margen de 4. Entonces, también afecta al párrafo. Si queremos cambiarle el tamaño al párrafo, tendríamos que utilizar un class. Pero un text 4L no sería apropiado, sino uno más pequeño. Puede ser un text 2L. 2L. Así. Veamos. Ahí está. Pudiera ser este que está acá. Pero tengo que despegarlo más de el título. Entonces, allí voy a utilizar... Aquí estoy un MX para el lado izquierdo. Acá tendría que utilizar entonces un MT. MT8. Que sería el top. Esta parte de aquí para despegarlo del tope. Ahí está. Allí corrió. Vamos a ponerlo un poquito más... Grande. MT10. Para que baje un poquito más. Ahí lo tenemos. Baja él y baja también la imagen. ¿Ok? Perfecto. Y aquí vamos a trabajar con los enlaces. Aquí vamos a trabajar con los enlaces ahora. Para terminar esta sección de acá. Y luego terminar de cuadrar esta imagen. Los enlaces van a llevar una forma de botón. Se van a ver como botón. Porque vamos a utilizar... Los enlaces se van a ver como botones. Porque le vamos a cambiar el color de fondo. Luego de estos dos... H2 y P. H2 y P. De estos dos elementos. Voy a crearme nuevamente otro DIP. Class. Y aquí voy a hacer la configuración. Me voy a colocar un... HRF. Ok. Así. Botón 1. En este botón 1 puedes poner cualquier cosa. Y botón 2. Para lo que sería el segundo botón. Vamos a ver. Aquí van a aparecer simplemente... Leyendas. ¿Sí? Pero ya ves que por ejemplo... Cambia el cursor pointer. Al colocarse sobre estos enlaces. Bueno. En primer lugar... Vamos a cambiarle aquí... El tamaño... De la fuente. Class. Vamos a darle aquí... Para colocar Class. En ambos... Colocamos... Un... Text... Guión... LG. Que es un texto... Más grandecito. Exactamente. Ahora vamos a separarlo... De... El... Párrafo. De arriba. De la mejor pixel. De allí. Ok. Entonces... Obviamente... Aquí arriba voy a necesitar un flex. Aquí lo que hicieron... Fue que... Se pegaron... Un poquito más... Con el flex. Pero... Yo también... Puedo colocarle aquí... Un MT-10. Que sería la parte del top. Para bajarlos. Perfecto. Allí los bajé. Con el... Uno de otro. Sería así. PX... 4. Vamos a ver. PX4. ¿Cuántos se separan? Uno de otro. Ah, sí. Está bien. Y bueno. Vamos a colocarle un... VG... A ver... Puede ser... Sí. Un VG... Red. Ahora vamos a colocarle... Su color. VG... Red. Puede ser... 500. Que sería el color rojo. Ahí los tengo. Ambos están en color rojo. Bien. El color de fondo es... Es muy pequeño. Pudiéramos ponerlo... Un poquito más grande. Aquí con un... PY4. El color de fondo. Ahora sí se ve un poco más grande. Y le voy a colocar aquí... Un MR para separarlos. ¿Ok? MR4. Para separarlos uno de otro. Ahí está. Quisiera separarlo un poquito más. Puede ser... 8. Allí. También pudiera colocarle... A estos botoncitos... Un borde redondeado. Para ello utilizo el... Rounded. Se van a ver aquí mucho... Pero son... Exactamente los bordes... Redondeados. ¿Ok? Perfecto. A ver... ¿Qué nos queda por aquí? Cambiarle... A uno el color... En vez de rojo... Vamos a colocarle verde. Este sería verde... Y este sería rojo. Perfecto. Y bueno... Aquí ya tengo esto... Precisamente... Con dos de los colores... De la bandera de Italia. Bueno... Tendría que correr un poquito más la imagen... Hacia el lado derecho. Vamos a colocarle aquí... Un... MX... 20. Vamos a ver... Si esto me funciona... MX 20. Sí. Si lo pongo... Incluso un poquito más allá... MX 40. Exactamente. Con MX 40 está mejor. Y bueno... Nota que aquí... Le dimos... Nosotros un MX 4... Y aquí le estamos dejando esto sin... MX 4. Vamos a colocarle aquí... Su MX 4. Para ver... Cuál es la variación... No es mucho la variación... Pero bueno... Lo importante es que... Ambos... Class... De un medio... Deban tener también... Un margen... Quizás... El margen se vea... En la división exacta... Del D. Lo más importante es que... Ambos... Tengan... La misma configuración... El DIP de arriba... Que tiene un medio... Y este otro DIP que tiene un medio... Entonces bueno... Esto lo puedes dejar comentado... O también lo puedes... Eliminar... Yo lo voy a eliminar... Para dejar el código... Lo más limpio posible... Y bueno... Ya... Con esto... Hemos... Mejorado un poco más... El aspecto... De nuestra página... Del proyecto... Que estamos creando... Cibernauta... Y bueno... Con esto hemos culminado... El video número 3... Si te gustó este video... Cibernauta... Por favor... Regálame un like... Para que otras personas... Lo vean... Y puedan sacar provecho... De él mismo... Y de igual manera... Si tienes alguna duda... Por favor... Déjala en la caja de comentarios... Te hablo Javier Martínez... Y te deseo... Todo lo mejor... Un excelente fin de semana... Este video va a salir el viernes... Un abrazo... Y hasta entonces...